He viajado desde Cerralbo, Pollo, desde Cerralbo. Dicen que el pollo no falla. Vamos a escuchar este éxito que se llama Hoy que te vas, el pollo no falla. Y esta vez, bueno, ustedes ya saben. Hoy que tú te vas a ir No quiero retenerte aquí en mi lecho No quiero que tú seas feliz con él Me busco felicidad, me hace feliz a mí Hoy Gracias por haberme dado amor Las palabras carencen de rencor Duerte con él Aunque me parte el corazón Decir que seas feliz con tu nuevo amor Más él no te va a querer como te amo yo Me gusta que sonre y llore yo por tu amor Si tú eres feliz con él No quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él Pues tu felicidad Pues tu felicidad me hace feliz a mí Oí, oí Gracias por haberme dado amor No quiero retenerte aquí en mi lecho 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 ¡Gracias!